Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con C Sharp Avanzado Programación Cliente Servidor, utilizando SQL Server, creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces habíamos quedado en que teníamos nuestro formulario de búsqueda Creado y finalizado, lo diseñamos en el video pasado, en el video número 6 En este video número 7, vamos a crearnos ahora, ya después de haber compilado la aplicación Es decir, después de haberla generado, para que aparezca en la pantalla como un formulario heredado Entonces vamos a marcar aquí en la solución, en la aplicación Y vamos a darle clic al botón derecho y vamos a agregar un nuevo elemento Ok, va a ser un formulario heredado Ok, entonces como va a ser un formulario heredado Vamos a colocarle aquí FRM FRM Busca Vendedor Así Vendedor Le damos agregar Él nos va a presentar aquí las pantallas de los formularios que tenemos hasta ahora Que son cuatro, como lo ves acá Bueno, nosotros necesitamos es búsqueda base ¿Verdad? Ya registro base, es para el registro de vendedores, es búsqueda base Y le damos aceptar Aquí tenemos entonces nuestro formulario FRM Busca Vendedor Ok, lo primero que vamos a hacer es Cambiarle el título Y colocamos Búsqueda De un Vendedor Ok Entonces Ya le cambiamos el título Al formulario Guardamos Vamos a ir unos momenticos acá Esta partecita acá del texto Como le cambiamos la parte de modifier La podemos ver Le cambiamos su propiedad de modifiers Pero al botón no Al texto no Ni al grid tampoco ¿Verdad? Vamos a trabajar con El texto Antes de cibernauta Vamos a irnos acá Al explorador Y vamos a ver La tabla de vendedor Y vamos a tener aquí a la mano Ok Acceso SQLCS ¿Verdad? Muy bien Ya que hemos heredado Del formulario base Vámonos a la vista Código De este formulario Y vamos a hacer Lo siguiente Vamos a crearnos El primer código Y hacemos lo siguiente Public Overwrite Ok Que arrastre Las propiedades que necesita Void Y coloco aquí A buscar Aquí me sale directamente Buscar Ok Entonces Escojo Él me pone aquí Base.buscar Por los momentos No lo necesito ¿Verdad? Por los momentos No lo necesito Vamos a colocar aquí Lo siguiente Cibernauta Veo Nuestra clase se llama CL Acceso SQL ¿Verdad? Entonces Vamos a crear Una variable Que vamos A llamar CL Que va a ser De tipo CL Acceso SQL La variable Se va a llamar CL Y la vamos A inicializar Con un New Y va a ser De tipo CL Acceso SQL Perfecto Perfecto Muy bien Ahora nos vamos Al Data Table A la variable Data Table DT Ok Aquí la tenemos ¿Qué vamos a almacenar Allí? Bueno A ver si Vernauta En CL Punto Tenemos aquí Get Vendedor Y Get Vendedor Nombre Esto es lo que vamos A buscar El nombre Del vendedor Ok Entonces Get Vendedor Nombre Y Pasamos Lo siguiente Si Vernauta Ve Acá En FRM Busca Vendedor Este campo Se llama TXT Buscar Entonces Colocamos Acá TXT Buscar Mira Ve que aquí sale ¿Verdad? Cuando todo está Compiladito Cuando los Modifiers Están bien Cuando todo Está generado No debes Tener ningún Problema Ok Punto Text Simplemente ¿Verdad? Entonces Aquí tenemos Listo Eso Si no te Aparece El TXT Buscar En la lista Que ves Allí Es que Tienes Que colocar El Modifiers De La propiedad Modifiers De tu Formulario Base De Búsqueda Tienes Que cambiarle La propiedad Y eso Lo hicimos La propiedad En Public De Private A Public Y eso Lo hicimos En el video Pasado Bueno Ahora si Vamos a utilizar Como no El Base Punto Buscar ¿No? Ahora si lo necesitamos Base Punto Buscar Buscar Ok Perfecto Muy bien Vamos a guardar Esto aquí En el formulario De registro De vendedores Ok FRM Registro Vendedor Diseño Verdad Aquí tenemos Verdad El registro De vendedores Vamos a irnos A la vista Código Y después De acá Del Initialize Components Vamos a Crear Lo siguiente Public Override Ok Y luego Colocamos Cibernauta Void Buscar Otra vez Me sale aquí Por abajo Base Buscar Aquí si no Lo voy a necesitar Cibernauta Lo necesitaba Era En el Formulario De El grid Pero aquí no Ok Entonces Aquí lo que voy a crear Me es una variable Y bueno Llamar A El show Dialogue Simplemente Entonces Me voy a llamar Con FRM Busca Vendedor Que es un Tipo Verdad Sale En verde Claro Voy a crearme Una Variable Que se va a llamar FRM Buscar La voy a Inicializar Como un objeto Y le digo New FRM Busca Vendedor Punto y coma Ahora si voy a utilizar La variable Como tal Para Cuando la variable Este creada FRM Buscar Verdad Que la tenemos Ahora si puedo llamar Al show Dialogue Aquí tengo yo Show Paréntesis 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 Ok Entonces Si te puedes dar cuenta Pusimos buscar aquí Pusimos buscar allá Ok Pero Te das cuenta Como se trabaja Con formularios Heredados Cierto Vamos entonces A Guardar aquí Todo O guardamos aquí Vamos a guardar todo Para prevenir Y bueno Lo que vamos a hacer ahora Es ejecutar La aplicación Ok Entonces Tenemos aquí Nuestra ejecución Vamos entonces A Trabajar Con ella Vamos a llamar aquí El archivo A la pantalla De vendedores Y luego aquí En buscar Recuerda Aquí la búsqueda Es una búsqueda Con Like Ok Que todo lo que tenga Una letra Es lo que te va a salir Ok De todas maneras Puedes refinarla Si quieres búsqueda Incremental Ok Aquí parece que tenemos Un errorcito Vamos a ver Ok Aquí me dice No se encontró SQLException O no se encontró SQLException Pero me dice El nombre del objeto Vendor No es válido Claro Aquí la tabla Yo la coloque Como Vendor Y es Purchasing Vendor Creo que es Así Vamos a ver Los datos En efecto La tabla se llama Purchasing Vendor Entonces Vamos a hacer Aquí lo siguiente Vamos a colocar Acá En La parte Que tiene que ver Con acceso SQL Que es donde está dando El error Cerramos Vamos a cancelar Aquí la aplicación Para volver al modo Edición Y vamos a hacer La corrección Ok Esto es Común que dé Para que podamos Corregir los errores Es muy bueno Que dé ¿No? Un video tutorial En el cual No te dé Ningún error Conchale Cuando Te toque Control S aquí Para guardar Cuando te toque Trabajar Como es debido Y te aparezcan Los errores No los vas a Saber interpretar ¿Verdad? Entonces Ejecutamos Acá nuevamente Ah bueno Tenemos que corregirlo También aquí arriba ¿No? Acá arriba Donde tenemos El ID ¿Verdad? Ok Vamos Vendedores Buscar Coloco Cualquier letra Letra A Aparecen En la mayoría Cuando Tarda mucho Es porque Hay error Vamos a ver Ahora Cual es El error Que da Es bueno Si Bernalte Es bueno Que nos den Acá los errores Acá otra vez Según puedo Ver aquí En el Deafield No se controla SQLException El nombre Con la Vendor ID No existe Vendor ID Es con Mayúsculas De todas maneras Esto es práctico Esto es práctica Vendor ID Con mayúsculas Vamos a ver Que más tiene Vendor ID Por aquí Ok Por aquí No tengo nada Acá si Tengo un Vendor ID ¿Verdad? Que tiene Mayúsculas Y aquí Lo coloque Bien Curioso ¿Verdad? Bueno De una vez Te digo Acá no va Acá no va Esto ¿Verdad? Vamos a Eliminarlo De una vez Acá vale Con el Parámetro Y el tipo Entero Y aquí Sería Como colocamos Acá Purchasing Vendor Purchasing Vendor Esto Nos ha Servido Para Corregir Errores En la Codificación Que iban A comenzar A dar Control S Para Guardar A medida Que Trabajáramos Que Fuéramos Trabajando Ejecutamos Nuevamente Vendedores Acá le damos Buscar Luego le damos La letra A Buscar Y ahí Tenemos Conexión Con SQL Server Entonces La cadena De conexión Está bien Acá Está Todo lo Que Tenga A Mira Aquí Sale A A Aquí Debe Salir Una A También Mira Una A Ok Quizás Esta No sea La Mejor Búsqueda Quizás Tú quieras Buscar Incrementalmente Todos Los Nombres Que Aparezcan Que Tengan A Pero Si tú Quieres Por Ejemplo Utilizar Para Que Te Des Cuenta Que Se Está Buscando Por Nombre Y No Por Otra Columna Ni Por Account Number Ni Por Vendor Ok Este Suponte Que Quieres Buscar Acá Bike Ok Coloca Acá Bike Puedes 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 Ponerle Mayúscula O Minúscula Porque La Va A Forzar A Mayúscula Verdad Entonces Bueno Lógicamente Aquí Sale Todas Las Bike Ok Pero Se Reduce La Búsqueda Verdad Mira Bike 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 Como El Único Que Tiene Vista Vista Road Bikes Tiene Entonces Está Buscando Es Por Nombre Ok Quizás Aquí Se Pueda Confundir Porque El Account Number También Es Vista Pero Está Buscando Por Nombre Vamos Buscar Otra Más A Le Vamos Buscar Alguien Que Sea Por Acá Que No Tenga Tantos Por Ejemplo Burnett Ahorita Me Salen 15 Burnett Burnett Sale También El Nombre Burnett Bueno Porque Es Un Nombre Que No Se Repite Pero Sabemos Que Él Está Buscando Por Nombre Entonces Lo Que Vamos Hacer Ahora Si Nauta Ve Que Ya Tenemos Conexión Con La Base De Datos La Conexión Es Sumamente Rápida Ok Lo Que Tenemos Que Hacer Ahora En El Próximo Video Es Pasar Estos Datos Acá Y Mostrarlo Acá En Los Campos Respectivos Eso Será Materia Del Próximo Video Cibernauto Un Abrazo De Bernat Ha 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 Sido Muy Agradable Corregir Estos Errores De Programación Contigo Pero Que Ya Sabemos Que Se Van A Presentar Al Momento De La Programación Porque Estábamos Codificando En Lo Que Habíamos Anotado A Mano ¿Verdad? Entonces Allí Siempre Están Surgen Errores A La Hora De Ubicar La Información Un Abrazo Cibernauta Y Entonces Nos Veremos En El Próximo Video